En la mitología nórdica, existe una especie de deidades conocida como los gigantes. Estos son la raza más antigua de dioses de la cosmogonía nórdica. Por mucho tiempo fueron la raza más imperante del universo, hasta que el dominio les fue arrebatado por los Aesir. No obstante, los gigantes jamás olvidaron, y tarde o temprano buscaron venganza contra sus eternos enemigos. Los gigantes son seres de enorme poder tanto físico como mágico, con capacidades tan grandes como las otras razas de dioses. El día de hoy les traigo mi top de los que para mí son los gigantes nórdicos más poderosos. Ya sabes que esta es mi opinión, que no es la verdad absoluta, y que me encantaría que me compartieras tu top en los comentarios. Sin más por explicar, demos inicio a este listado. Rym es el gigante que capitan al ver con Agilfar durante el Ragnarok. Durante la batalla del fin del mundo navegará desde Jotunheim, transportando legiones de gigantes hacia el campo de batalla de Vigrid, para confrontarse con los dioses en la última batalla. Su nave es un inmenso barco construido enteramente de las uñas de los dedos de las manos, y de los pies de los muertos. Es tan grande que ensombrecerá los cielos y tapará los mares, transportando a innumerables Jotun al campo de batalla del fin de los tiempos. Vafrudnir era el más sabio de los gigantes. Era tal su sabiduría, que se atrevió a retar un duelo de conocimiento a nada más y nada menos que Odín. Cuenta el tercer poema de la edad poética, que Odín buscaba la morada de Vafrudnir. Para conocer el paradero del gigante pidió indicaciones a su esposa Frigg. No obstante al enterarse de los deseos de su esposo, Frigg le aconsejó que no prendiera su búsqueda, pues ella describió a Vafrudnir como un gigante extremadamente poderoso, el más poderoso que ella conocía. Sin embargo Odín decidió no hacer caso a las advertencias de su mujer. Una vez en el lugar de Vafrudnir, este invita a Odín a pasar y sentarse. Entonces comenzó un juego de adivinanzas entre ambos, en el que el primero en fallar perdería la cabeza. Ambos demostraron su enorme sabiduría, respondiendo a todas las adivinanzas del otro. Pero la astuce de Odín fue más grande, logrando engañar al gigante al hacer una pregunta a la que solo él conocía la respuesta. Entonces el gigante le dijo, solo tú sabes eso, lo que tiempo atrás dijiste en el oído de tu hijo. Me condené cuando me atreví a decir el destino que tendrían los dioses, y aposté mi sabiduría contra la de Odín, siempre el más sabio de todos. Las afirmaciones de Frigg nos dicen que ese gigante no solo era sabio, sino que también era extremadamente poderoso, tanto que incluso temió por la vida del padre de todo. Skadi es una gigante pertenecida a la raza de los Jotun. Es patrona del invierno y la casa, y está casada con el Vanir en Jord. Luego de que los Aesir acabaran con Epjaz, su padre, Skadi salió corriendo furiosa al reino de Asgard. Se adentró en el palacio de Odín, y se dirigió directo a la sala de su trono, donde los dioses ya la estaban esperando para enfrentarla. Pero al verla era tal la ira de Skadi, que ninguno de los dioses se atrevió a siquiera cruzar mirada con ella. En su estado iracundo, ninguna Aesir se atrevió a enfrentar a Skadi. De no ser por la intervención de Odín, seguramente habría sido abatida, pero no sin antes llevarse con ella un puñado de dioses. Solo la promesa de colocar los ojos de su padre en el firmamento, y de obtener el esposo que ella desiera lograron apaciguar su ira. Skadi era una experta cazadora, y nunca fallaba un tiro de su arco. Su fuerza era enorme, y por si fuera poco es capaz de controlar el clima, llevando el invierno allá donde Skadi vaya. En una de sus aventuras, Thor viajó al reino de Jotun-Gemé en compañía de Loki y los mortales Tjalfi y Roskva. Durante el camino y ya en tierra de gigantes, lo sorprendió la noche acompañada de una enorme tormenta que no les permitía ver, así que buscaron refugio, adentrándose en lo que parecía una casa. A pesar de encontrar refugio, se mantuvieron temerosos, pues experimentaron terremotos toda la noche. Sin embargo, al despertar por la mañana, se percataron de que no era una casa, sino un guante gigantesco, que el dueño se encontraba durmiendo justo al lado de ellos, y que los terremotos eran causados por sus poderosos ronquidos. Se trataba de Skirmir, quien se burló no una, sino dos ocasiones del dios Thor. El gigante les ofreció llevarlos al reino de los Jotun, así que partieron junto a él. Al atardecer, el gigante ofreció a los viajeros las provisiones contenidas en su bolsa, pero ellos tendrían que sacarlas de su interior. Los dioses y sus acompañantes intentaron con todas sus fuerzas desatar el nudo de la bolsa, pero no lograron siquiera aflojar un poco el nudo. Tras darse cuenta de que el gigante solo lo hizo para burlarse de ellos. Thor furioso lo golpeó en la cabeza mientras dormía, pero el gigante apenas y sintió el golpe, ya que ese apenas logró despertarlo, y les preguntó en tono burlesco si le había caído una hoja sobre su cabeza. Tras ser humillado, Thor ya no insistió más, y permitió que el gigante los llevara con el señor de esas tierras. Hablando de humillaciones, hay que hablar del señor de las tierras a las que Skirmir llevó a los dioses. Udgard Loki, el causante del mayor dolor de cabeza de Thor, y el gobernante del castillo Udgaror, una inmensa fortaleza tan alta que debías inclinar la cabeza para ver por encima de ella. Udgard Loki es uno de los reyes de los Jotun, y con seguridad uno de los gigantes más importantes. Logró burlarse de Loki, de Tjalfi, y del poderoso Thor en nada más y nada menos que tres ocasiones, todas en la misma visita de la Aesir. Propuso a los viajeros diversas pruebas en las que creyeron que vencerían fácilmente, pero desconocían la inmensa habilidad de Udgar Loki para las artes mágicas, pues este era un mago de enorme poder, por lo que fue fácil para él manipular las pruebas con su poderosa hechicería. Hizo que Loki se enfrentara en un concurso de comida contra la personificación del fuego. Enfrentó a Tjalfi en una carrera contra el pensamiento, luego hizo que Thor intentara vaciar un cuerno que conectó al mar con magia. Para su segunda prueba convirtió a la inmensa serpiente Jormungandr en un gato, y le pidió que lo levantara. Y por último lo hizo luchar con Ellie, una anciana, quien en realidad era la personificación de la vejez. Es por su gran poder mágico que Udgar Loki ostenta este puesto, pero antes de seguir debo hacerles una confesión, pues cuando Udgar Loki revela Thor y sus acompañantes sus ilusiones, también reconoce que Skirmir era de hecho el mismo disfrazado, por lo que podremos considerar al puesto anterior inválido. Pero me gusta tanto su participación en el mito, que no quise dejar de compartírselos. Así que sí, Udgar Loki se burló de Thor en 5 ocasiones. Himir fue el primero de los gigantes, y quien dio origen a la raza de los Jotun. Es uno de los seres primordiales de la mitología nórdica, y también el más importante de ellos. Himir era un ser inmenso, el gigante más grande que jamás haya existido. Con una fuerza inconmensurable, capaz de destrozar y aplastar cualquier cosa. Vagó solo por mucho tiempo alimentándose de la vaca Udumbla, hasta que un día de su sudor brotaron los primeros Jotun. Para su desgracia se enfrentó con tres de los dioses guerreros más poderosos de los mitos nórdicos, Odín y sus hermanos, Bili y B. Su batalla fue legendaria, y cambiaría en el universo para siempre, pues su muerte conllevó tanto vida como destrucción. Con su caída, los Aesir utilizaron su cuerpo para crear el mundo de Midgard. Con su carne crearon la tierra, con sus huesos las montañas. Utilizaron su sangre para los ríos y mares. Sus cabellos se convirtieron en árboles, y con su cráneo crearon la bóveda celeste. Sin embargo, era tal el tamaño de Himir, que su sangre se derramó por todas partes, ocasionando una inundación que ahogó a la raza de los gigantes. Creo que estaba claro, solo un gigante podía superar a Himir, y colocarse en el primer puesto. Surt, rey y absoluto gobernante del reino de Mosplohem, perteneciente a la raza de los gigantes de fuego, y considerado el más poderoso de toda su raza. Es uno de los seres más poderosos de toda la mitología nórdica, pues es temido en todos los nueve reinos de Iktrasil. Enanos, el Fos, gigantes y dioses temen al inconmensurable poder de Surt. Este gigante podría considerarse la fuerza primordial del caos y la destrucción. Posee una de las armas más poderosas de los nueve mundos, su espada llameante. De las centellas que esta arma desprendía, se crearon el sol y las estrellas. Y por si fuera poco, está profetizado que en la batalla del Ragnarok, Surt alzará su espada e invocará todo su poder, para incinerar el universo. Este ha sido mi top de los que para mí son los gigantes más poderosos de la mitología nórdica. Me encantaría que me dejaran en los comentarios su opinión, y cuáles son para ustedes los gigantes más poderosos. Ya saben que con su like, comentario, suscribiéndose y compartiéndome ayudan mucho para que este canal siga creciendo. Déjenme sus sugerencias para próximos videos del canal, y qué otras mitologías o categorías les gustaría que trajéramos con esta temática. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. ¡Gracias!